Hola mis amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Rochas a conocer el nuevo perfume Rochas Men Intense en la versión por supuesto para hombre, Rochas Men Intense que es uno de parfum y lo tenemos en tamaño de 100 mililitros aquí aparece, por la parte de abajo datos del perfume, ya vemos que juega con esos tonos, es un púrpura muy potente de verdad, y cuando nos vamos a la botella, vamos a por aquí, aquí la tenemos, tiene esta forma, cuando lo abrimos si está así, viene tal que así, como del revés, porque el spray viene en esta parte superior, luego ya cuando nosotros lo colocamos en el tocador, ya aparece así, como decía, tiene esa forma de lámpara de lava que conocemos bastante bien cuando lo empiezas, viene un poquito con la parte esta, aquí en el extremo, un poquito vacío ha bajado más, porque este perfume lo hemos testeado toda la familia a la vez para probar y ver como es este perfume, este pedazo de perfume vamos a leer las notas y ya comenzamos perfume del año 2023 de la familia ámbar vainilla con notas de salida de lavanda y cítricos, notas de corazón cedro y capuchino y notas de fondo vainilla muy bien, bueno no puedo estar más contenta con la calidad del perfume en este caso tenemos un perfume de intensidad alta deja rastro, deja estela se deja sentir y después os cuento los ejemplos duración supera las 8 horas también os contaré el ejemplo y es muy perceptible para qué voy a tardar más en contaros los ejemplos es decir, es un perfume tan intenso que probándolo en casa el día que se lo pone mi pareja en la habitación claro, casi estás acostumbrada a olerlo te olvidas de que está ahí el perfume solamente tenías que salir de la habitación estar fuera oler cualquier otra cosa y al volver a entrar en la habitación dices ¿cómo es posible que todo nada más entrar en la habitación todo olía a este perfume? totalmente vuelvo a decir como lo inunda inunda mucho los espacios ¿vale? sin necesidad de ponerte mucho te llegas a olvidar de que lo llevas puesto de la persona incluso que lo lleva puesto te acostumbras pero en el momento en el que desconectas la mente y vuelves a acercarte a la persona es que huele muchísimo y no hace falta ni tan siquiera estar cerca amplio muy amplio duración buenísima tanto es así que los días que lo ha estado utilizando mi pareja cuando iba a la cama y yo detrás porque yo me acuesto un poquito más tarde por mis horarios de trabajo y demás a la que me voy a la cama o sea es meterme en la cama junto a mi pareja porque yo duermo con mi pareja solo dormimos si te lo crees bueno la cosa es que nada más entrar en la cama olía a este perfume o sea es que he llegado a ser consciente de que utilizando el este rochas da igual lo que yo me ponga que este perfume se lo come o sea este perfume hace que el aroma masculino sea predominante a más no poder es un devorador de espacios así os lo digo tiene calidad el olfato se acostumbra os vuelvo a decir pero aguanta muy bien ya quisiera que muchos perfumes de rochas para mujer duraran eso porque muchas veces algunos perfumes de rochas no tienen esa calidad ahora muy bien de acuerdo muy bien este perfume lo he utilizado yo para testearlo lo ha llevado mi pareja lo ha llevado mi hija lo hemos llevado todos a una de ellas a Marina mi hija adolescente no le gusta especialmente a la otra le encanta y lo quiere para ella porque le gusta utilizar perfumes masculinos ya lo sabéis a mí me parece un perfume en el entorno unisex por las notas que utiliza incluso hay perfumerías nicho que cuando crean perfumes gourmand juegan con este tipo de aromas con este tipo de sensaciones y nuestros chicos que les gusten los tonos gourmand se sentirán a gustos con él ¿de acuerdo? bien ¿a qué huele? mirad tan siquiera los primeros sprays ya notas ese tono gourmand del café capuchino un capuchino avainillado al inicio por esta consonancia de la lavanda los cítricos tiene entre medias como una sensación un poquito jabonosa ¿vale? un poquito limpia entre medias pero eso es un rato ¿vale? después enseguida notas que tienes esa nota de capuchino avainillada con la nota amaderada del perfume al principio más café láctico más avainillado por eso yo aquí en este punto me siento cómoda con él porque hay muchos perfumes con esa nota de café con leche o parecidas y ya sabéis que a mí además me gustan los perfumes amaderados entonces claro yo me siento cómoda con este perfume e incluso sí que es verdad que cuando avanza este perfume toda esa parte de más vainilla más café avanza en el perfume y se vuelve amaderada en la piel de mi pareja se vuelve más amaderada ya os he comentado algunas veces que en él los tonos de las maderas y tal resuenan mucho y en mí en mi piel se quedan como más dulzones ¿de acuerdo? todo esto espero que lo entendáis sobre todo si probáis en pareja los perfumes sabéis a qué me refiero en mí sigue pareciendo más dulcecillo y no tan amaderado en él se vuelve más madera más madera con ese tono de vainilla en mí cuando lo pruebo además hay un momento en el que me da mucho la sensación más que de una madera fuerte llego a preguntarme si este perfume tiene incienso tiene alguna resina que sumada a los tonos de vainilla y a esos tonos de café capuchino nos da una sensación un poco de ámbar de resina de incienso pero por supuesto avainillado y la verdad es que ese paso que nos va dando me encanta lo disfruto muchísimo por eso incluso en este perfume a las chicas que os gusten los perfumes con un toquecito de misterio con ese toquecito de resina amaderada vale pero con un café láctico tal probadlo es que es súper interesante yo creo que si en cuanto lo veáis entrar en las perfumerías chicas probadlo si no queréis más de lo mismo o no sois de florales frutales chupifrutas y ese tipo de cosas puede ser muy interesante como os digo hay perfumes como el café de ay como era el café de teo cabanel que huele a láctico a café con leche pues así vamos por ese camino es muy unisex yo lo sé y esto puede gustar a los chicos o no yo vuelvo a decirlo en la piel de mi pareja ese capuchino se vuelve muy amaderado con el paso del tiempo de acuerdo y lógicamente las maderas van a estar ahí y demás o sea perfecto fantástico pero yo como siempre me gusta recomendar para quien busque jugar con otro tipo de aromas de acuerdo a mí me ha gustado incluso para mí como masculino me parece un perfume fantástico atractivo a nosotras o al menos aquí a nosotras las féminas nos llama mucho la atención nos va a poder llamar mucho la atención este perfume en piel masculina porque tiene una atracción la vainilla los tonos dulzones con los que juega nos atrae mucho entonces sí o sí salivas oliendo este perfume porque es maravilloso ciertamente se parece mucho al primer Rochash Mem sí que es verdad que no tiene tanto ese tono acaramelado que podía tener el otro perfume este juega con una vainilla un poquito más pronunciada como ya os describía en el inicio es un café un café capuchino avainillado tirando luego hacia los inciensos y las maderas de acuerdo pero lógicamente se parece mucho dentro de parecerse mucho sí que es verdad que si alguna persona le había durado poco o le faltaba esa intensidad este perfume funciona tremendamente bien yo estoy muy contenta con el desempeño de este perfume por lo cual como os digo si otras versiones anteriores no os daban la talla pues probadlo porque posiblemente este perfume va viene a corregir eso que le podía faltar bueno estoy loquísima con este perfume que me ha encantado ya veremos quién lo termina utilizando porque es una auténtica maravilla y en condiciones generales este perfume efectivamente lo voy a dejar en unisex ya sé que es masculino pero creo que juega con tonalidades que podemos probar descubrir todos igual que muchas veces probando los perfumes de Black Opium os invito a probarlos a todos este perfume es para probarlos absolutamente todos tenemos un perfume unisex que lo vamos a disfrutar mucho más en otoño invierno o noches es verdad que con la intensidad que tiene y el tipo de notas entre gourmand y amareda amaderadas que utiliza en pleno calor se nos pueden subir un poquito a la cabeza si lo queremos utilizar durante todo el año habremos de aplicar poca cantidad en momentos de calor edades todas pues ya os digo que más o menos sí porque mi hija de 15 años ya está pensando en ponérselo así que chicas chicos de todas las edades pueden probar y si entra dentro de sus gustos disfrutarlo a más no poder sin duda de más edades por supuesto chicos chicas lo van a mujeres y hombres lo van a disfrutar esto es cuestión de gustos y cuestión de probarlo porque recuerdo estamos jugando con vainilla y tonos gourmand edades todas creo que es un momento tiene un gusto muy rico podríamos dejarlo no para momentos super mega especiales pero sí para salir así que bueno qué más os puedo decir creo que aquí creo no al menos en mi experiencia ha sido una experiencia muy buena con respecto a conocer descubrir este perfume huele muy rico huele muy en los en las tonalidades que se está utilizando actualmente en los perfumes y a mí desde luego me ha conquistado amores cuando lo probéis tengáis oportunidad de probarlo descubrirlo contarme qué os parece que yo por supuesto estaré encantada de conocer vuestra opinión un besito enorme y gracias por dedicarme vuestro tiempo hasta pronto un besito un besito un besito ¡Gracias!